Hola a todos, aquí tengo la gráfica de una función de dos variables y quisiera hablar de cómo podríamos interpretar la derivada parcial de esta función, específicamente tengo la función f , y estamos viendo su gráfica, f igual a x cuadrada por y más el seno de y, y la pregunta es si tomamos la derivada parcial de esta función, digamos la derivada parcial de f con respecto a x, digamos que quiero hacer esto en , muy bien, así que estamos viendo la derivada parcial en este punto específico, ¿cómo interpretamos esto en toda la gráfica? Primero consideremos donde se encuentra el punto , muy bien, y si aquí lo vemos, entonces aquí tenemos el eje x, el eje y, y el punto se encuentra justo ahí, así que el menos 1, digamos nos movemos 1 hacia arriba, ¿verdad? Cuando estamos hablando de derivadas parciales con respecto de x, estamos pretendiendo que y es constante, así que de hecho vamos a tratar de evaluar esto, cuando hacemos esto, digamos x cuadrada se ve como nuestra variable, ¿verdad? y y simplemente sería una constante, seno de y también sería una constante, así que la derivada parcial con respecto de x, ¿verdad? sería 2x por y, que y es como una constante y luego la derivada de una constante es 0, ¿verdad? así que estamos evaluando todo esto en x igual a menos 1 y y es igual a 1, ¿verdad? así que cuando, cuando introducimos estos valores, ¿verdad? sería 2 por menos 1 por 1, que es menos 2, ¿ok? y ¿qué significa esto? bueno, cuando evaluamos quizás estamos pensando que tenemos un pequeño cambio en la dirección de x, ¿verdad? y eso nos resulta en un cambio en f, ¿verdad? ¿qué significa esto para la gráfica? bueno, primero tratamos a y constante y básicamente es, digamos, cortar toda la gráfica con un plano que representa a un valor constante de y, así que si tenemos aquí el eje y y el plano que lo corta es perpendicular, esto representa a un valor constante para y y este representa al valor y igual a 1, ¿verdad? ahora bien, si imaginamos que estamos desplazando este plano, digamos hacia adelante y hacia atrás, esto representaría distintos valores fijos para y, pero digamos, esto pensándolo para una derivada parcial general, ¿verdad? y podríamos imaginar que en realidad, por ejemplo, aquí cuando y es igual a 1 podríamos cortar la gráfica en ese punto y dibujar una línea roja, y esta curva roja básicamente son todos los puntos que se encuentran en la gráfica en donde y es igual a 1, así que voy a remarcar esto, esto es cuando y es igual a 1, ¿ok? entonces cuando nos fijamos en esto, de hecho podemos interpretar la derivada parcial como una pendiente porque justamente nos estamos fijando en el punto de aquí y nos preguntamos cómo es que la función cambia cuando nos movemos en la dirección x, así que del cálculo de una variable con el cual quizás ya estás familiarizado, ¿verdad? cuando pensamos en esto, en realidad pensamos como la pendiente de una línea, ¿verdad? y para ser un poquito más concretos, podría decir que al iniciar aquí consideramos una pequeña desviación por aquí, un pequeño paso, ¿verdad? lo estoy dibujando quizás muy grande pero puedes imaginar que realmente es un paso muy, muy, muy pequeño, ¿verdad? una dx y entonces medimos la distancia que nos genera con la función aquí, ¿verdad? el cambio en el valor de nuestra función y dije dx pero quizás debería decir parcial dx, ¿verdad? o parcial de f y si este, si esta desviación es muy pequeña o lo vamos haciendo cada vez más y más y más pequeño, este cambio de aquí en realidad va a corresponder con lo que, lo que corresponde a la línea tangente, es decir a la pendiente de dicha línea, ¿verdad? es, es, tenemos el cociente entre el cambio horizontal y el cambio vertical, ¿verdad? y si nos fijamos en el valor en la línea, ¿verdad? parece que tiene una pendiente negativa, es más o menos de menos 2 y podría de hecho, esto tiene sentido, ¿verdad? que hayamos obtenido menos 2, ¿verdad? y lo estamos viendo, pero ahora hagamos lo siguiente, tenemos la derivada parcial con respecto a y, vamos a borrar lo que teníamos anteriormente y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la gráfica, muy bien, vamos a quitar todo esto, ya no vamos a estar cortando con respecto a y, ahora lo que vamos a hacer es un corte con un valor constante de x, así que si tenemos aquí el eje x, este plano corresponde a un valor constante de x igual a menos 1 y podríamos cortar a la gráfica aquí, ¿ok? si la cortamos entonces nuevamente dibujamos nuestra línea roja que representa la curva en este, en este lugar, ¿verdad? representa el valor de x igual a menos 1, son todos los puntos en la gráfica en donde x es igual a menos 1 y ahora tomamos la derivada parcial y vamos a interpretarlo como un corte, ¿verdad? digamos va a ser la pendiente de esta curva resultante, ¿verdad? la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? y esto termina viéndose así, aquí tenemos nuestra línea azul, ¿verdad? y vamos, vamos ahora a evaluar la derivada parcial de f con respecto de y, así que vámonos aquí, usemos otro color, tenemos la parcial de f con respecto de y, ¿verdad? y entonces tendríamos x cuadrada por y, ¿verdad? si derivamos, ¿verdad? considerando x cuadrada como una constante, tendríamos simplemente que la derivada de y, que es nuestra variable, ¿verdad? es 1, ¿verdad? y eso simplemente nos da x cuadrada y ahora por ejemplo por acá tenemos el seno de y, la derivada de esto con respecto a y es coseno de y, ¿verdad? y si de hecho quisiéramos evaluar esto en nuestro punto menos 1, 1, entonces tendríamos aquí menos 1 al cuadrado, que es 1, más el coseno de 1 y en realidad no sé cuánto vale el coseno de 1, pero bueno, solo sé que es algo ligeramente positivo, ¿verdad? y el último resultado que vemos aquí a final de cuentas es que va a ser 1 más otra cosa, ¿verdad? que es positivo y en realidad no sabemos cuánto es, pero bueno, es algo positivo, ¿verdad? y eso tiene sentido porque cuando nos fijamos en la pendiente de aquí, es un poquito mayor que 1 no sabemos exactamente cuánto, pero es mayor que 1, así que a menudo vas a escuchar que algunas personas hablan de tomar derivadas parciales como las pendientes de los cortes de una gráfica, lo cual es bastante bueno si nos fijamos en una función que tiene una entrada de dos dimensiones y una salida de una dimensión en realidad podríamos pensar en su gráfica y en otros contextos quizás este no es el caso quizás digamos tenemos una salida multidimensional, de lo cual vamos a hablar más adelante en particular de cómo se ven sus derivadas parciales o también podríamos tener algo que tiene, no sé, cientas de entradas, ¿verdad? y ciertamente no podemos visualizar la gráfica pero la idea general es, bueno, pensar qué pasaría si damos un paso muy, muy pequeño en una dirección así que aquí lo que estamos haciendo es retomar el contexto de la gráfica, ¿verdad? nos fijamos en un punto por aquí y decimos damos un pequeño paso en la dirección y o en la dirección x y eso les vamos a llamar derivadas parciales respecto de y o respecto de x, ¿verdad? y eso hace algún cambio en nuestra función y a eso es a lo que vamos a llamar parcial de la función, ¿verdad? la derivada parcial y puedes imaginar que esto se está haciendo muy, muy, muy pequeño como resultado del cambio, ¿verdad? y al final lo que tenemos es una proporción, ¿verdad? de cómo cambia la función dividido entre lo que avanzamos en una dirección, ¿verdad? y esa es una pendiente de una línea, ¿verdad? que digamos para pasos infinitamente pequeños sería una línea tangente, así que esta es una forma de interpretar esa proporción, ¿verdad? el cambio en la salida que corresponde a un pequeño, una pequeña desviación en la entrada ya más adelante hablaremos de otras formas en que podemos hacer esto, así que yo creo que pensar en gráficas es muy útil, pero cuando digamos nos movemos hacia otros contextos, en realidad ya no es muy, muy conveniente, ¿verdad? así que me gusta pensar en las gráficas porque es bueno saber estas cosas, pero no son la única forma de entenderlas y no quiero que te ates completamente a la idea de las gráficas, incluso cuando puedan ser muy útiles en el contexto de dos variables de entrada y una variable de salida, nos vemos en el próximo video